Vuelvo a insistir otra vez en que es necesario la reactivación de la actividad asistencial previa a la pandemia y volver a plantear reformas en profundidad del sistema sanitario en un esfuerzo precisamente de normalización. Se han hablado aquí, hace falta una estrategia de atención primaria y sociosanitaria con recursos, y ahora es urgente, porque ya hemos dicho que la atención primaria va a tener un rol importantísimo en esas nuevas suelas que van viniendo. Otro tema era, por ejemplo, el tema de la cronicidad, donde precisamente la pandemia ha tenido un efecto devastador precisamente en todo el tema de los tratamientos. O, como ha comentado mi compañera, el tema de las titulaciones sanitarias, que es otro tema que está pendiente y que sabemos que hace meses que se está planteando, pero no acaba de acertarse. O el tema que planteamos en su momento, como era incorporar, por ejemplo, en la cartera de servicios la salud bucodental. Hay temas pendientes y creo que es importante que en esa legislatura no solo sea recordada simplemente por la lucha contra el COVID, sino que es necesario que se hagan políticas de reforma profunda al sistema sanitario, porque básicamente es una oportunidad que tenemos. Y creo que estos dos años se ha de hacer un esfuerzo en volver a recuperar y volver a reformar en profundidad lo que es el sistema sanitario. No podemos tener durante dos años pacientes crónicos, por ejemplo, para dar un ejemplo, en una situación de provisionalidad, ya que esto está afectando gravemente la calidad asistencial y la misma percepción que tiene la población de la sanidad pública.